El profesor Orlando Lemus Leó, director de la Escuela Cándido Mejía, y él pues nos va a hablar acerca de qué se acerca el aniversario de la escuela. ¿Cómo están esos preparativos, profesor? Buenos días, gracias a TV San Marcos por darnos la oportunidad pues de expresarle al pueblo de San Marcos sobre las actividades que este centro educativo realiza y como usted lo dijo pues tenemos ya la programación para celebrar el aniversario de la escuela ya que pues por nombre Escándido Mejía y un 27 de junio pues es el natalicio de este ilustre maestro. Bueno, la escuela tiene programado para el 27 un desfile. El desfile va a iniciar aquí en este centro, en esta escuela piloto, un desfile donde se van a representar pues grupos, grupos diferentes, ¿verdad?, a través de los niños. Este desfile va a cruzar todo San Marcos, desde ahí por la calle que entra por la gasolinera y va a terminar en el edificio donde funcionó, donde funcionó la Escuela Cándido Mejía. Entonces ese día eso es lo que tiene programado. Luego para los siguientes días tenemos otras programaciones. Profesor, ese mensaje que le mandaría a los padres de familia para que nos involucremos más en cuanto a esta celebración que es muy importante. Bueno, como director por ley de la escuela pues yo hago un llamado muy respetuosamente a todos los padres de familia para que acompañen el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que juntos hagamos un esfuerzo para que estos hijos, estos alumnos sean unas personas de bien para el futuro, que no sean estorbo a la sociedad. Bueno, y que con el tiempo pues juntos, pues maestros, padres de familia y los mismos alumnos pues nos sintamos orgullosos de ser hondureños. A toda la sociedad pues que confíen, que confíen en la Escuela Cándido Mejía, que como humanos pues todos tenemos errores, pero bueno, también los humanos somos sabios y rectificamos nuestros errores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!